Desde el Bloque Frente Integrador presentamos una iniciativa que tiene que ver con la creación de un programa provincial que lo llamamos Programa Provincial Puentes hacia la Autonomía para Jóvenes y Adolescentes sin Cuidados Parentales. Esto lo que busca es ser una guía, un acompañamiento de aquellos jóvenes y adolescentes sin cuidados parentales que se encuentran residiendo en espacios convivenciales alternativos. Sabemos que a los 18 años, cuando llegan a su mayoría de edad, tienen que irse de esos espacios y independizarse, por supuesto. Este programa lo que busca es un acompañamiento a esa vida adulta, a ese camino hacia la vida adulta para garantizar inserción laboral, inclusión social, inclusión educativa y, por supuesto, una contención. Además, es muy importante que resaltemos que este programa, por supuesto que va a tener su funcionamiento dentro del Ministerio de Desarrollo Social en coordinación con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Industria y Empleo. Además, es un proyecto que va a ir trabajando encomunadamente con el programa nacional PAE, que ya está implementado desde el año 2020, acá en la provincia del Chaco está adherido, donde este programa nacional, que se llama Programa Nacional de Acompañamiento al Igreso, justamente lo que hace es darle una ayuda económica a aquellos jóvenes y adolescentes que egresan de los espacios convivenciales que tienen que ver con un importe del 80% de un mínimo vital y móvil. ¿Para qué? Para que ellos, cuando egresan, no estén solos, tengan un apoyo y puedan alquilar algo, independizarse, pagarse una universidad, conseguir un trabajo mientras tanto, etc. La idea de este programa es que sea anterior a ese egreso, es decir, que este acompañamiento donde puedan estudiar algo, aprender oficios, hacer experiencias laborales, tengan que llevarse a cabo antes de los 18 años, dos o un año antes del egreso, y por supuesto que es un programa voluntario.